Bien, cuando uno explica vectores en tres dimensiones, creo que la parte más complicada es poder identificar las coordenadas del vector que se encuentra en esas tres dimensiones. Vamos a explicar en este video cómo ustedes deberían calcular las coordenadas de ese vector. Y una vez que ustedes tienen identificadas las coordenadas del vector, es mucho más sencillo. Entonces primero hablamos de que siempre hemos aprendido en dos dimensiones, tenemos x y y, recordemos que entre x y y siempre van a haber 90 grados. A veces los 90 grados se representan por medio de un rectángulo o un cuadrado, como vemos ahí, ahí hay 90 grados. El problema es que graficar un vector en 3D, en un plano, porque en realidad la pizarra es un plano de dos dimensiones, es un poco complicado. Pero nos acomodamos a poner un eje en tercera dimensión, tal como lo vemos ahí, y debemos recordar que aquí también hay 90 grados. Entre el eje z y el eje y también hay 90 grados, y entre el eje x y el eje z también hay 90 grados. Es decir, hay 90 grados entre cada uno de los ejes. Lo que ustedes tienen que identificar es lo siguiente. Este es el plano xy. El plano xy se encuentra tal como lo vemos ahí. Ese plano xy. Cualquier punto que ustedes tomen de este plano, tiene coordenadas únicamente en x y en y. Solamente tendría coordenadas en x y en y. Cualquier punto que tomen de este plano. El plano xz estaría representado de esta forma. Cualquier punto que ustedes tomen de este plano, solo tiene coordenadas en x y en z. No debería tener en ninguna otra coordenada. Y asimismo, el plano yz, entre el eje y y el eje z, hay un plano. Ese plano, cualquier punto que ustedes tomen de este plano, solamente debería tener coordenadas en y y en z. Tal como lo vemos ahí. Cualquier punto que ustedes tomen de ahí, solamente tendría coordenadas en y y en z. Normalmente para expresar un vector se habla de tres dimensiones, entonces aquí nos ayudamos con la proyección. Tal como vemos ahí. Para graficar un cubo. X, y, y z. Entonces. Mientras el punto se encuentra aquí, este punto va a estar en tres dimensiones. Este punto se encuentra en tres dimensiones. Este punto se encuentra en el espacio. Los puntos que se encuentran aquí se encuentran en el plano x y, acá en y z, y acá en x y z. Entonces, veamos un vector cualquiera. Vamos a decir que este de aquí es, x vale dos, acá vamos a poner que y vale tres, y que z es cuatro. Para poder identificar las coordenadas de un vector cualquiera. Vamos a graficar un vector desde este punto de aquí, voy a decir que este es el punto inicial. y este va a ser el punto final. Entonces vamos a graficar un vector que vaya desde ese punto hacia el otro punto. Ese vector lo voy a llamar vector a. Vamos a identificar cuáles son las coordenadas de ese vector a. Para poder identificar las coordenadas del vector a, debemos saber quiénes son el punto inicial y el punto final. Entonces, el punto final del vector a es donde se encuentra la flecha. El punto final del vector a se encuentra en el plano x, y. Como el punto final se encuentra en el plano x, y. Solo debe tener coordenadas en x y en y. En z debería ser cero. ¿Cuáles serían esas coordenadas? Solamente debería tener en x, en y, y en z debería ser cero. En x, de acuerdo al problema que hemos planteado, sería dos. En y, de acuerdo al gráfico, sería tres. Y en z sabemos que es cero. Esas serían las coordenadas del punto final. Entonces vamos a ponerle punto final. Este es el punto final. Dos en x, tres en y, y siete en cero. Asimismo identifiquemos el punto que se encuentra acá. Este punto se encuentra en qué plano? Se encuentra en el plano y, z. Como se encuentra en y, z, solo debe tener coordenadas en y y en z. Por lo tanto, en x debería ser cero. En y y en z únicamente, porque se encuentra en el plano y, z. Entonces sería cero, y, y z. Esas serían las coordenadas. Cero, y de acuerdo al problema sería tres. Y z de acuerdo al problema sería cuatro. Como aquí están haciendo el vector, esto sería el punto inicial. Una vez que ustedes tienen el punto inicial y el punto final correctamente identificados, Entonces el vector a, o cualquier vector en una, dos o tres dimensiones, siempre lo van a poder calcular como punto final menos punto inicial. ¿Quién es el punto final? De acuerdo a nuestro problema, el punto final es dos, tres, cero. Si ponemos acá dos, tres, cero. Dos, tres, cero. Y eso es el resto del punto inicial. ¿Quién es el punto inicial en nuestro problema? Es cero, tres, cuatro. Punto inicial cero, tres, cuatro. Una vez que ustedes tienen eso, ya el resto es simplemente destruir paréntesis. Recuerden que tienen que restar la componente en x con la componente en x, componente en y con componente en y, y componente en z con componente en z. Por ejemplo, esto quedaría, para representar un vector existen varias formas. Esta es una. Le ponen entre menor mayor. Entonces ponemos menor. Dos menos cero, quedaría en x, dos. En y. Tres menos tres, quedaría cero en y. Y en z quedaría cero menos cuatro, menos cuatro. Esa es una forma de representar el vector. Asimismo, podrían representar este vector a como dos y, más cero j, y menos cuatro k. Y como sabemos que cero por j va a dar cero, entonces quedaría que el vector a, lo pueden expresar como dos y, menos cuatro k. Y sería el vector en coordenadas y, j, y, k. Entonces esa es la forma en que ustedes tienen que calcular las coordenadas. Una vez que calculan las coordenadas del vector en y, j, y, k, ya pueden sumar, restar, multiplicar vectores, que podríamos hacerlo en otro video. Entonces eso sería en cuanto a la explicación de cómo hallar las coordenadas de un vector en tres dimensiones. Gracias.